Quiero simplemente referir a lo que dije siempre que ustedes me entrevistaron por este tema. Hablaba todas las cosas que ustedes me preguntaban, que me preguntaban todos los días, y después decía, está en la justicia. Hoy la justicia habló. La justicia habló. Sobre este caso no me corresponde opinar, simplemente que la justicia habló. Pero políticamente, presidente, ¿cree que el tema se terminó? No, ni idea, ni idea, porque yo políticamente no lo sé preguntar a los que lo usan políticamente. Cada uno sabe lo que hace con su boca, cada uno sabe lo que hace con sus acciones políticas, y cada uno sabe después las consecuencias que eso tiene en los enfrentamientos políticos.